¡No! ¡Sí! ¡Sí! Gracias, Gumball. Tuve un día estupendo. Ay, también yo. ¡Oh! ¿Y qué vamos a hacer hoy, amigos? ¿Amigos? ¡Hola! ¿Qué están haciendo? ¡Jugando luchitas de pie! ¡Ese dedito será derrotado! ¡Pues tú terminarás en el suelo! ¡Genial! ¿Puedo jugar? Señor papá solo tiene dos pies y ya están ocupados. Está bien. ¿Puedo ser el árbitro? ¡Ya tenemos uno! ¡Sí! ¡Quiero una pelea limpia! ¡Ay, seré el espectador! ¡También ya los tenemos! ¡Toma esto! Está bien. Entonces me iré a desayunar. ¿Qué? ¡No te oímos! ¡Está aburriendo de tanto! ¡Bogos, ve sus banderas! ¡Sí, señor vecindante! ¡No puedo creerlo! Le enseñé a ser boba y ahora acapar a papá. Te incluirán en un momento. ¡Guau! ¡Este sillón es perfecto para tres personas! ¡Sí! Si estuviera una persona más, estaríamos apretados. ¡Ah! Muy bien. A ver... ¿Y qué tal si juegas conmigo? ¡Sí! ¡Claro! ¡A ver qué le parece que yo le robé a su mamá! ¡Ay! ¡Vamos a divertirnos mucho! ¿Qué esperas, cariño? ¡Solo falta una pieza! ¿Sabes, mamá? ¡Ah! ¡Sí, corazón! No creo que esto dé resultado. ¡Ay! ¡Qué bueno que hayas dicho eso! ¡Entonces ya no lo haremos nunca! ¡Ya! ¡Hecho! ¡Entonces me voy a ir por acá! ¡Claro! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Ah! Iré por allá. ¡Ah! 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 Creo que es muy bobo. Pues le mostraré quién es el más bobo del pueblo. ¡Y así papá será mí otra vez! Player de bobos. ¡Gombardy! ¿Puedes decirnos porque estamos aquí? Vienen aquí a competir. Como pueden ver, reuní a los más bobos del pueblo. ¡Tiempo! Todos deben usar una venda y correr tan rápido como puedan. La persona que llegue más lejos es oficialmente el más bobo. Papá, tú serás el árbitro. Muy bien, muchachos. Quiero una carrera limpia. El que abra los ojos estará descalificado. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Ya! ¡Ay! ¡No puedo resistir el llamado de las bomberías! ¡Tal vez hayas ganado a papá! ¡Pero no dejaré que ganes aquí! ¿A qué te refieres con ganar a papá? ¡Voy ganando! ¡Voy ganando! ¡No voy ganando!